Hola, bienvenidos a Vinos Caballer. Somos una bodega que vimos en 1943, tres generaciones de la familia. Y bueno, nos dedicamos sobre todo a Alvina Branell. Nos traemos de cariñena y tanto hacemos distribución a hostelería como con ventas particulares, basando al momento antes de la venta. Y nada, traemos el vino de cariñena, envasándolo en las barricas y envasándolo en garrafitas de dos y cinco litros, tanto tintos, blancos, como vino moscatel y vino rocío. Todo eso a granel. Y luego tenemos más productos, ya todo envasado y embotellado, como son pintos embotellados de denominaciones de origen, etcétera. Aceites de Valencia y lo que son destilados de bodegas Carot y destilerías Pla de Valencia. Sobre todo cazallas y tipo de anís, como brandy, coñac, ron y otro tipo de destilados. Vermuts, también traídos de Valencia, de formato artesanal, tanto blanco como rojo. Varios tipos de vinagre. Y con eso es todo. Sobre todo agradecer a Sistella por el formato que dan de trabajo, ya que queríamos solucionar el poder llegar con nuestro producto a la casa del consumidor directamente y es un formato que agradecemos desde el comercio local por el buen trabajo que hacen. También comentaros que nos encontramos en calle Lucena 6 de Castellón. Nos podéis ver en Instagram, Facebook, en nuestra página web vinoscabellos.com y que a partir de ahora también estamos en la plataforma de Sistella. Saludos. Saludos. Gracias por ver el video